Bueno, licencias de conducir en Ciudad de Buenos Aires se prorrogan todas un año, esto para aquellas que caduquen inclusive el 14 de febrero próximo, es decir, la tuya por ejemplo vence entre lo que es hoy, lo que ha sido los últimos meses, hasta el 14 de febrero próximo inclusive, todo eso se patea un año más para evitar la aglomeración de gente, sobre todo en este momento del año en donde muchos se acuerdan uy, el carnet, y van en masa a hacer un trámite, no se quiere eso, por eso se patea. Algo similar ocurre también en Provincia de Buenos Aires, atención, el dato que te doy es de Ciudad de Buenos Aires, se patea todo hasta el 14 de febrero del 22, vos fijate lo generoso de esta medida. Y en Provincia de Buenos Aires, vos sabés que esto acaba de ingresar como información, se había dado también un año de gracia para todas aquellas que vencen hasta fin de este año, pero aquellas que caduquen entre el 1 de enero, esto para Provincia, entre el 1 de enero y el 31 de marzo próximos, esos entren en una gracia de 90 días corridos, viste que es una especie de ensalada de información. Sí, sí, hay que sacar un cronograma, ¿no? Bueno, hacen todo igual y más o menos... Y van intentando, viste, van viendo lo que pasa con la emergencia sanitaria, aflojan, expanden, bueno, ahora se expandió todo un año en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia, se mantiene el año y se había dado, pero con la gracia de 90 días corridos para aquellos que tengan la licencia que vence entre el 1 de enero y fines de marzo. Bien, muy bien. Genial.